El Certamen de Máxima Velocidad Digital nos permite mejorar e implementar los servicios que prestamos como gobernación usando la tecnología, esto para mejorar la calidad de nuestros ciudadanos. Con base en los resultados de la información y evidencias cargadas en el autodiagnóstico, nuestra entidad quedó clasificada en la categoría más alta, Fórmula 1, compitiendo allí con entidades del orden territorial y nacional como Ministerio I y Ministerio de Educación. La Gobernación de Rizaralda es la única gobernación a nivel nacional en esta categoría, en la categoría Fórmula 1. En el ranking del circuito de ajustamiento ocupamos el primer lugar y en el ranking del circuito de gobierno profesional ocupamos también el primer lugar. Como gobernación avanzamos en los cuatro componentes que mide la estrategia, entre ellos tenemos trámites en línea, peti y arquitectura de la información. Y en el ranking del circuito de transformación hemos ocupado la segunda posición. Fórmula 1 Fórmula 1 Fórmula 2